Hola, les habla Óscar Suárez en esta emisión de Sala de Reporteros. Hoy les vengo a comentar, y más que a comentar, a contar, a relatar algo que nunca se ha publicado. Inclusive estoy escribiendo un libro que mi hijo siempre me ha insistido que lo escribiera, pero que todavía en la cabeza me retumba aquel momento del 5 de agosto de 94, cuando Fidel Castro me dijo en mi cara, estaba grabándolo, me lo había encontrado, y ahora le hago todo el cuento como llegamos a él. A nadie le gusta que le roben lo que tienen para trabajar. Así Fidel Castro mencionaba el hundimiento del remolcador. Así lo trató de justificar. Nunca se publicó porque no tenía yo el tape para editarlo, ni después para copiarlo, porque al llegar a la redacción del noticiero, aunque yo soy de CHTV, era de CHTV Canal Local, todos teníamos que ir para allá. Es increíble, o sea, es el acto criminal más grande y además, si le puedo asegurar con la cara que me lo decía. Pensaba que el hombre lo iba a creer y la gente estaba atrás de mí, que era mi camarógrafo, al lado el grabador, y atrás creo que estaba la gente del noticiero de televisión, yo no lo vi. Sí, yo llegué primero con mi gente, pero Fidel Castro ese día justificó el asesinato de casi 40 personas y 10 niños, y la mayoría de Guanabacoa, de donde soy yo. Hoy le voy a contar aquí todos los detalles de cómo se trabajó ese día, qué hicimos, dónde estábamos ubicados, cómo hicimos y cómo llegamos a él, que nunca lo he contado. Es la primera vez que me animo a esto, pero es que la gente tiene derecho a ser real. Y yo soy reportero de toda la vida, desde 1971 cuando empecé en Radio Mariana. Pero bueno, a lo que vinimos. En esos días en La Habana, el ambiente estaba caldeado. Es como cuando hay un ciclón cerca, que la atmósfera se complica, se siente algo, se percibe algo diferente. Días antes habían tratado de robarse una lanchita de reglas. Y creo que por cabañas también, una gente, unos cubanos habían abordado un barco de cabañas y con tal de ver cómo se escapaba. Y la situación estaba complicada para el régimen. La gente no aguantaba más, los apagones. Ese día en HTV, el jefe nos envió a tres equipos. Uno fue para la Capitanía del Puerto, el otro andaba por la punta. Y yo, me dijeron, cuando tú quieras. Era el mayor de todos ellos, de más experiencia. Trataba ver si mi olfato funcionaba. Ok, funcionó. Porque tomamos por Malecón, pero el Malecón todavía estaba tranquilo. No se había fumado todo lo que vino después. Estaba tranquilo. Le dije al chofer. Da la vuelta aquí y vamos a ir por San Lázaro. Cuando llegamos a San Lázaro y Galeano, hay una foto ahí que estoy colocando ahora. Ahí se ve el Volga, no sé si es Volga 24, no sé si bien los carros rusos esos. Que era del CHTV. Ahí está nosotros. Ahí mismo aterrizamos porque aquí estaba buenísimo las imágenes que grabamos. Y ya no las conservo porque se quedaron todos con ellas. De Galeano era de acera, cientos de cubanos de todas las edades, principalmente jóvenes. Que inclusive le decían a mi camarógrafo. Graba, graba aquí. Graba aquí para que la gente se entere, para que el mundo se entere ahí. Y entonces fue que estuvimos un rato grabando ahí ya en estilo plano. Así que se veía la gente. Decidí yo, vamos a ir a ustedes otra vez hasta parquear el carro. Y vamos a tratar de subir a un cuarto o quinto piso a buscar un tiro alto. Para mirar desde arriba así, lo que está pasando abajo. Lo que está entrando por Galeano, algo de Malecón. Ok, así fue. Entramos por el hotel. Fue gracioso hasta cierto punto. Que en el lobby estaban sentados, abrí la respuesta rápida esa. Que supuestamente tenía que enfrentar a los enemigos de la revolución. Pero todos estaban sentados ahí. Subimos al cuarto o quinto piso en el ascensor. Tocamos una puerta. Y me salen unas muchachas turistas españolas. Eran vascas. Y le pido disculpas, miren lo siento. Pero está ocurriendo eso ahí. Si usted nos permite pasar. No sé si le pase señores. Nosotros en España también nos pasa eso mismo. Tenemos aquí diferente. Nos fuimos para el balcón. Inmediatamente por derecha. Se vio un camión de la Blas Roca. Ese contingente. En ese momento era un contingente paramilitar. Era un contingente de trabajadores. Porque eran ellos mismos. Se convierten en paramilitares. Porque el régimen lo usa para todo lo que quiera. Y ahí empezaron a coger una viejita. De la tienda en la cama del camión. A unos chiquitos jóvenes ahí. No sé la historia. Todos eran así medio débiles. Y los tipos eran unos puertotes. Y ahí pasó eso. Y inmediatamente miro hacia la izquierda. Donde está la esquina de Galeano. Que está entrando la gente. Y veo que ahí está. Aterrizan los tres Jeepys ruso. Del dictador Fidel Castro. Se paran ahí. Mira la situación. Parece echar un vistazo. Y la gente mira. Oye, vámonos por el ascensor para abajo. Mira el tipo ahí. Corren para abajo. Entonces corrimos ahí hacia abajo. Tenían que separarse. La cámara de nosotros era una cámara más antigua. El noticiero tenía Betacán. Y todo ese cuento. Nosotros teníamos una cámara de esa de Humati. Que iba a la cámara. Pegaba un cable. Al grabador. O sea. Hay un camarógrafo que lleva. Y el grabador lleva. La cosa de la grabación. Con el micrófono y el sonido. Bueno. Toda esa parafernalia tecnológica. Esa que nos tocaba ahí. Bueno. Los tipos. Los tres Jeepys se fueron por San Lázaro. Bajaron por Colón. Ahí íbamos nosotros corriendo atrás. A una distancia que ya no estábamos cerca. Porque volaban. Y nosotros ahora corriendo. Cuando estamos llegando nosotros. A la calle esta de Prado. Le digo al camarógrafo. Niño. Vámonos. Vamos a coger izquierda aquí. En la calle. Vámonos por la calle. Contrario. Vamos a pie. Pero para que supieran. Porque ellos van hacia allá. Hacia el mar. Hacia el marecón. Entonces lo que tenemos que hacer. Es correr para allá. Para entrarle así de frente. Y así mismo fue. Caminamos bastante. Caminamos bastante. Nos encontramos que venían de frente. Un escorta del tipo. Que venía por aquí. Me dice. Flaco. A ver para atrás. Aquí no podemos pararnos. Claro. Me imagino que eran las medidas de seguridad. Esas de como estaban los techos de las casas. En Prado. Son de dos pisos. Las plantas bajas. Y el piso alto. El piso de arriba. El segundo piso. El balcón. Del techo. Le podían tirar un huevo. Porque cuando aquí no había huevo. Pero nadie se iba a jugar de eso. Con un huevo ahí. Hasta que se paró todo. Y ya. Ahí fue donde. La primera. Dos preguntas nada más. Sabe que al dictador. Con una sola pregunta. Y le pregunto. ¿Qué usted hace aquí comandante? Y él dice. No, no. Yo quiero ver que se cambie la historia. Ahí venía con la onda esa. Del abuelito noble. Bondadoso. Tranquilizante. Y ya. Me dijo eso ahí. Y yo. Que va. No me podía quedar callado. Y le hice una pregunta. Que él no estaba acostumbrado. Que los reporteros cubanos. Le dispararon así. A quemarropa. Con el pollo del arroz con pollo. Le dije. Usted va a abrir otro maría. El comandante. Porque esa era la jugada. Que había hecho en el año 80. Estamos en el 94. Y ahí las cosas se repiten. Y el uso de los balceros. Y los inmigrantes. Bueno. Lo siguen usando todavía. Y él me dijo esa frase. Que la pongo en pantalla. También se las cuento. Yo no digo que vaya a abrir otro maría. Yo digo que no cuido más la frontera norteamericana. Ya lo tenía pensado. Ya iba a abrir los balceros. Eso es. Él era muy rápido de mente. Pero también era muy calculador. Lo sabía ya. Lo iba a hacer. Lo iba a abrir. Ya. Cuando la gente vio eso en la televisión que salió. Empezaron las balsas por aquí. Balsas para allá. Pero el tipo. Ya lo tenía preparado. Siempre. La misma jugada que siempre le han permitido. Algunos presidentes de este país donde yo vivo. Que le aflojan la caldera. El vapor de la caldera ahí. Para que el tipo escape y siga viviendo. Bueno. Hasta que se murió. Pero viene la peor parte. Viene. El tipo sigue hablando. No sé qué historia. Y es cuando empiezo a hablar del remolqueado 13 de marzo. Ahí me convertí de piedra. Ningún gesto. Porque hay siempre otras cosas que están mirando. Vigilando. Cómo tú actúas. Cómo te comportas. Si mira para aquí. Si abre los ojos. Se dice así. ¿Cómo es? La justificación del hundimiento era. Es que a nadie le gusta que le roben. Lo que tienen para trabajar. Uy. O sea. Máxima concentración. Estaba tranquilos caritos. Como me decía mi madre. Y hasta ahora. Lo único que se me ocurrió decirle. Comandante. Se nos acabó la batería. Era mejor no. No seguir allí. Ya con lo que tenía. Tenía algo para publicar. Que yo no lo iba a publicar. Cuando llegaba. Yo soy el SHT. Pero la orden era. Traer todos los cassettes. Para la televisión nacional. Y ellos decían lo que ponían. Y ahí fue. Así. Fue terrible ese día. Porque lo peor de todos. Y hace 29 años. Ocurrió. Porque fue en estos días. Que se. Se conmemoró. Para decirlo de alguna forma. El 29 aniversario. Del hundimiento. Del remolcado. El 13 de marzo. Durante. El 5 de agosto. Lo que aquí llaman. El maleconazo. Ese es el acto criminal. Más grande. Que el régimen ha cometido. Parte del fusilamiento. De los muchachos. Que se robaron. Una lancha. Pintas de Río. Un día. No sé. Y otros. Hay más. Que están cometiendo. Pero ese es. Más grande. No solamente. Por la cantidad. De niños. Que murieron. Diez niños. Como 40 personas. Sino. Porque. El régimen. Lo justificó. El régimen. Participó. Y lo justificó. De que la gente. No quería. Que le robaran. Lo que tenía. Para trabajar. Así fue. Esa primera parte. El 5 de agosto. Que le voy a contar. Hasta hoy. Porque después. Vienen más. Esto se lo cuento. La próxima semana. El cuento bueno. Viene ese momento. Después. Cuando sale. Fidel Castro. Y viene. Saludar a todos. Los reporteros. Camarolos. Que estamos aquí. En tercer piso. Lo que pasó ahí. Y lo que yo le dije. Se lo cuento. La semana próxima. Gracias. Oscar Suárez. Para reporteros. Osvetino. Al 1918. Menos災 trabajo. Si hay alrededor. Él quien le dejó. Son. El trióándalo. Gracias.